Y nuestro castigo es la violencia que no ves. El patriarcado es un juez que nos busca por nacer. Y nuestro castigo es la violencia que ya ves. Es femicidio, impunidad para mi asesino, es la desaparición, es la violación. Y la culpa no era mía ni donde estaba ni como vestía. Y la culpa no era mía ni donde estaba ni como vestía. El violador eres tú. El violador eres tú. Son los pacos. Los fuerces. El Estado. El Estado opresor es un macho violador. El Estado opresor es un macho violador. El violador eres tú. El violador eres tú. Duerme tranquila, niña inocente, sin preocuparte del mandolero. Que por tus sueños, dulce y sorprendente, ven a tu amante carabinero. El violador eres tú. El violador eres tú. El violador eres tú. El patriarcado es un juez que nos cruza por nacer. Y nuestro castigo es la violencia que ya ves. Es femicidio. Y la culpa no era mía ni donde estaba ni como vestía. Y la culpa no era mía ni donde estaba ni como vestía. Y la culpa no era mía ni donde estaba ni como vestía. Y la culpa no era mía ni donde estaba ni como vestía. El violador eras tú. El violador eres tú.